Música El día de hoy estamos en la plena realización del campamento de entrenamiento con Miran a la Copa Pachao. Es un campamento de suma importancia en virtud de que el próximo mes de julio tendremos los Juegos Centroamericanos y del Caribe y nos va a servir como campamento de preparación previo a lo que es ese evento del ciclo olímpico, ya que es evento sumatorio del cupo a los próximos Juegos Olímpicos. Estamos ahorita en una base de preparación acá en la Federación Nacional de Luchas de Guatemala. Para nosotros es muy importante esta preparación que estamos teniendo, ya que en unas semanas viene la Copa Pachao, que es internacional. Para nosotros es muy importante el fogueo que tenemos con atletas de otros países, que están muy fuertes. A nosotros nos ayuda bastante porque la verdad es que ya cuando vamos a las competencias vamos más enfocados y más preparados de cómo son los contrincantes internacionalmente, no solo nacionalmente. Estamos topando con personas diferentes, con diferente técnica, diferente estilo de lucha y pues nos beneficia bastante pues porque desarrollamos nuevas habilidades. Después de la Copa sería enfocarnos mucho más en los Juegos Centroamericanos. Es la competencia más importante para nosotros ahora. Se podría decir que la Copa sería una pauta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lo fundamental de este campamento es que, como bien sabemos, hay deportistas, hay luchadores de varios departamentos también aquí entrenando, que están iniciando en la lucha olímpica y esto les va a servir para beneficio de un gran futuro. Por ser sede de la competencia internacional Pachao, estamos en disputar todos los primeros lugares y quedar campeón absoluto de lo que es la competencia general en el estilo libre y en el estilo greco romano.